Esta era la base de las notas que se han hecho la main, allí, la del fondo La del fondo es Esa la he visto mientras estábamos raideando y es buena Vale, pues eso antes vivían aquí Y yo les he estado campeando mientras pasaban ¿Dónde vas? ¿Ahí? A la base que queremos raidear Ah, pero no vais a coger las cositas Sí, ahora a la vuelta Ah, pues voy para allá Mira, están quemando y todo, bro ¿Cuántos misiles crees que necesitamos? Eh, te lo digo ahora mismo Como mucho yo creo que 24, 25 4, 8, 12 Yo diría unos 28 ¿Nos traemos 30 misiles y media bala explosiva? Yo traería de más para no tener que irnos No, hombre, claro, eso es fundamental Vamos a traer 30 y un stack de bala Y quizás un C4 Es más, yo llegaría a techo, dos C4 al suelo Ya se hace el primer boquete Y en ese boquete empieza agujarias para abajo Sí, y pillamos ya el roof Sí Sí ¿A quién dejamos allí primero? Eh, a mí mismo Vale Y ya vení los dos con roque Bro, madre mía Madre mía, bro Si ya he bajado dos plantas Pampo Mira No me he dado tantos misiles entonces 12,4 Techo de chapa serían 8 pepos 24 pepos Pampo Bueno, me llevo lo que me has dado Lo que me has dado Sí, 24 pepos y 12,4 Eso es lo que vamos a gastar Y escúchame Y menos Estoy calculando techo de piedra Techo de chapa Y de HQ Que no va a ser así Las tiene el Tore Ah, vale, vale Sí, sí, las tengo yo Pero no tengo Todas Eh, una línea de misiles Están fuera, eh Ellos No están en casa Mira, bro 12,4 ahí ya Y empecéis a petar para abajo Lo rompo, eh Ahí 12,4 Es el mismo Bueno, ahí mismo Y para abajo a tope Ay Sin miedo Está en las camas ahí Ya está GG Le he dado a alguien Le he dado a alguien GG, ya está Sí, había uno dormido ahí Dale, dale Qué frío, hermano Me encanta cómo suena eso Chapa, más barato todavía Ábrelo todo Está búnker cerrado, ¿no? Es búnker, eh Bro, creo que se acaban de desconectar Se acaban de desconectar Puede ser, puede ser Pero están desconectados con ballestas, eh Le meto, ¿no? Le metemos Sí, sí, dale, dale 8 pepas más Pues va a salir barato Te comerá el techo en daño, ¿no? Yo, métele un poquito más a la izquierda Y ya está No se lo come, eh Lo abre todo No me dispara ahora Quiero que no nos venga peña, eh Creo que ha abierto ya Ojo A ver, deja de haber Creo que eso ya son cimientos, ¿no? Si están ahí los tiers y eso, ¿no? Vamos Vamos a meterle ahí A la puerta A la puerta que es donde está el armario Uno muerto Dispara tú Ahí Me meto yo otro más, ¿vale? No Vale, me tiro Armario ¿Abierto o cerrado? Abierto ¿Qué dices, bro? Suba y cierra Suba y cierra Me cago en la puta Esperadme ahí Sí, sí Cuatro antigrifeos Y uno le pone encerradura al armario Madre mía Qué gente más torpe, hermano Me voy a poner un codo del armario, eh Bro, qué timid, eh Que estaban hace un momento Los no encendí Y justo venimos Y no están Vale A ver cómo subo Vale Muerto un tieso Muerto, muerto, sí Vale Vale Me ha volado Levántame, levántame Me ha volado Dios Sí, están los GG Este es de los GG 200% No veas cómo la meten, eh Me ha metido doble Venía otro más, ¿eh? De fondo Se mueve izquierda, creo Haciendo un codo ¿Dónde está el nota? En la roca de 2,80 Se lo he visto moverse ahí No, son más Vale, son los cuantos en la roca No, se ha muerto Son muchísimos Son muchísimos Me ha matado con el 96, bro En el aire me ha pincha, hermano Pues estáis solos, eh Uno buceando ¡Oh, están entrando! ¡Están entrando! ¡Mira, mira! Están subiendo con trampos ¡Hala, son un montón, bro! Vamos a hacer esto bien Vamos a hacer esto bien Vale Vale, te muevo Vale Aquí, mira, aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí hay un cajón lleno de... Y en el otro lado Y en el otro lado está ahí Las cosas del toro Y seis pepos Vale A ver, cierro esto aquí, así Vale, eso por ahí Ya, si se puede embustear la vida entera Bru, bru Tres Dos Uno ¡Chopre! ¡Lo han matado, eh! ¡Ah, me voy! ¡Jale, por allá! ¿Lluteas a eso o qué, bro? Eh... ¡Muerto, drope, voy! Está haciendo un code ¡Ah, hay que me he disparado mucho! ¡Son muchos! Estoy muerto Me han matado ¡Son muchos, bro! Venía uno con lanzapepos, ¿eh? ¿Sí? Sí Venía un lupo con lanzapepos en la carretera Lo he matado Así que chapá, chapá Mejorad techos, todo Eso, estamos en ello, bro Se está llevando el libro Se está llevando... Joder Esto no llegamos a tener el armario este sin code Y no salimos de aquí, pero vamos ¡Eh, está aquí! ¿Está matado? Seguro aquí, ¿eh? ¿Dónde es? Pero, what the fuck What? ¿Han entrado ya? ¿Por dónde? ¿Pero cómo han entrado? ¿Están ya dentro? Sí, 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 sí Han quitado alguna tronera o algo, ¿eh? Bro, ¿cómo han entrado? ¡Oh, no había tronera! ¿Tienen ya la casa entera? No, 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 no El armario y eso no Y el loot No sé si habrá cerrado la puerta este Estoy dentro, estoy dentro No sé, no sé si te has cerrado La verdad es que no... No, no, está tu full open, bro Están aquí Está full open Pero, what the fuck Pero, what the fuck, bro Sí, sí, arriba se ve a code Está full open, bro Se habrán empujado por los picks, ¿sabes? Joder, tío Oh, están con los pepos ya y tal Están con pepos Vale, el armario no lo tienen Estoy yo en el armario ¿Y tienes arma y tú? En el armario no Buah, te van a petar ya No puedes Para hacerte un mazo y plano Y pum, le construyes Me están petando No puedo, no puedo Estoy ya a GL Ah, qué fe, tío ¿Había mucho en la casa? Hola, hermanito Me ha dicho uno, eh No sabes lo que tienen O sea, que había en la casa ¿Había algo bueno? No sufre nada Había un cajón de... Mena de metal Bastante No había nada así Que diga, hostia, ¿sabes? Va, 12 NP ¿Y pepos que se han llevado? 6 pepos Yo he dejado en un cofre 6 pepos Y las explosivas ¿En serio, hermano? ¿En serio, hermano? Pues no llevan muros, ¿sabes? Es que no lo tengo prendido, tío Ah, y ahora estáis esperando ahí Ah, vale, vale Lo mismo de raideo Ah, ahora estáis esperando ahí, ¿no? Bro Escúchame Sí, ve Estos de arriba 100% es O Chetos o Stalker, ¿eh? Los GG, ¿no? Sí, sí O Chetos o Stalker Pero 100%, bro Mira, han venido a matarme aquí arriba Farmeando Salgo de casa Ya tenía uno de ellos Apuntándome a la casa Salgo en un saco a la derecha Ya me estaba apuntando al saco Yo creo que llevan caquita Yo creo que también ¿Sabes por qué? Porque Si por el simple hecho de que son una puta hacer Y que ¿Qué te crees? Que de 15, tío Son muy malos No van a llegar a ninguno Chetos Por 100%, bro ¿No ha salido el cargo? Pues no lo sé Tampoco voy ahí No tengo mini Uh Primicos, como ya sabéis Estoy en promoción con Raid Shadow Legends Es importante que me prestéis atención Estas promociones Hacen que yo pueda seguir haciendo mi contenido Así que por favor Echadme un cable Os dejaré en la descripción Un enlace de descarga del juego Que es para PC y móvil Solo tenéis que descargar el juego Y completar el tutorial Esto llevará unos 5 minutos Con esto Créedme que me estaréis apoyando muchísimo Todo aquel que lo complete Guardad una captura de pantalla Con esto Os avisaré Si llegamos a 300 descargas Y entraréis en el sorteo De estos cascos Logitech G Pro Gracias por la ayuda Os dejo con el vídeo Eh, ¿Quién va a venir a la de primeras conmigo a hacer la casa? Yo, yo, yo Pues échate piedra, bro, ¿vale? ¿No lo hacemos de metal? Eh, o lo que tú quieras ¿Lo hacemos de metal? No, no, no En un armario hecho Vale Venga, va Sí, sí Joder, macho Te voy a tirar la piedra al suelo, ¿vale? Pero si tú déjala ahí Pa' que ahora la... La pillas Ahí te la tiras justamente abajo Tengo el extraño Me aprendo la calma Y os hago calma Ya está Acá dice el inventario A ver, a ver Nada, olvídate Pongo una puerta hecha pa' arriba Y me voy a pa' allá Hola Hola Me mata, tío ¿Me ha matado? Sí, porque voy sin casco Voy sin nada Absolutamente sin casco Pero Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me han matado Dame, dámelo, me do Y una jeringa ¿Lo sabéis? Jeringa Intenta lootearme, Ney Con dos escaleras busteando te llega, ¿eh? ¿Está en el techo? Sí ¿Y eso? ¿Yo? Si tenéis escaleras, mi cuerpo está en el techo Lo bueno es que no pueden entrar, ¿no? La torreta le da aquí No, no, no La torreta está... Hombre, a ver Si pasan corriendo, le va a disparar Y a Monsi sobreviven Entran, ¿sabes? Pero... Pero no Me han matado Cuidado que los tenéis por ahí Yo he puesto calma, eh Mi saquito Yo tengo cooldown Pero hay respawn Vale, vale De todas formas, yo te cubré No van a entrar En el techo lo tenéis Y es que el pavo... El pavo... Asoma, asoma tú Asoma tú Yo le meto Muerto Hay otro por detrás de la casa, ¿eh? Vale, lo tengo aquí El otro Es que mira, bro Ya me... Estaba allá abajo Y me da la bala, tío Es que es asqueroso Es asqueroso Jugar con este lag, tío No vuelvo a jugar en un server de estos En la vida, bro Pero en la vida Si me dais un saco puede ayudar, ¿eh? Tío, fue el... Buscamos pues Joder, pete, pete ¿Y esa sangre que ha pasado volando? Aquí hay lograda Menos mal Me cago en los huevos Menos mal Me cago en Dios Siempre te dan cubierto, Ángel No juego más en este server, bro Perfecto, tengo pa' hacer... No, no, primero en el armario Primero aseguramos, claro Está escondido Y te dan las balas igualmente Vale Voy a grisear bien Pa' que el de arriba no nos pueda matar Si, si, si Que no nos entre, tío Vasavi, me pones un saco Cuando puedas Si, ahora mismo Lo tienes En cooldown, pero lo tienes Espera, no, espera Te voy a poner al otro Lo tenéis en el techo otra vez, ¿eh? Ok Si, si, si Al romper eso, si Tienen que estar abiertos, claro La pajita esa para el bunker En teoría Hay azufre aquí Bueno, ahora seguimos abriendo Eh, la casa ¿Cuántas puertas tiene? Vale, no me ha autorizado En la torreta, Wasabi Me ha matado En el techo ¿En el techo de aquí? Sí, sí, sí En el techo No, no Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Ponen escalera en casa, ¿eh? Autorizarle... Ponen escalera en casa Vale, autorizarle la torreta al Tore Quita, 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 quita Quita ¿Y ese mini? Pues ese mini, quien sea Ya no tiene mini Tío, se ha atravesado por aquí el cuerpo, tío ¿La has matado, Neylan? Sí, uno de techo muerto Bro, es apagar la torreta, tío Que no puedo salir Vale, 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 autorízate, autorízate Me han matado, me han matado Un full HQ queda solo ¿Dónde está ese? ¿En el techo? En el techo de la capa de serraideos, sí Vale, por favor Vamos a organizarlo Con lanzaquicos Estamos pareciendo nuevos Autorízate la torreta a Tore Y enciéndela, please Tío, está encendida, está encendida Pero que no puedo hacer nada Voy a 10 de vida y a punto de morirme Vale, le ponemos saco aquí a esta gente Dentro también Pues hay que matar el otro a ese Vale ¿Solamente es uno? Que yo sepa, sí No lo sé Yo estoy... Hacer las que ya Ese es el... Va full HQ en el techo Es el que nos está hipando con la M39 Vale Va con lanzaquicos A ver si tendré más Voy a subirle al tío por aquí Vale Yo les puedo salir por aquí, ¿vale? No sé si me he puesto saco Voy a mirarme la tela Arriba nos está piqueando, ¿eh? Oh, por favor He quitado las caleras de mano Para que no puedan volver a subir sus compis ¿Vale? Perfecto Me ha matado Tenéis otro en vuestro techo Hay uno en cada techo ¿Lo habéis matado o qué? No, no No lo hemos matado Pero es que no sé por qué no habla nadie Si yo os lo he dicho Tenéis uno en la casa de raideos Y otro en la vuestra No hemos salido tres a la vez Ya, ya Yo estoy muerto ¿Vos sabéis? ¿Qué? Hemos salido tres a la vez Muerto, muerto Quiero que estoy muerto Ahora lo confirmo, ¿eh? Que le he pegado las de cristo En el techo de la casa de raideos Me quería meter, bro Ah, eres su, eres su 27 metros killed Y después el que he matado killed Yo creo que sí está killed, ¿eh? Tengo aquí un kille Eh... Están muertos, están muertos Están muertos Están muertos Ay, me queda tabulado con el S, tío Eh, estoy dejando las cosas del pavo del HQ Vale, dame un arma, tío Dos de dos Te dejo ahí MP5 Lo malo que no tengo balas Eh... Tienes el M39, si no Vale, sí, mejor Está, tío Sago al techo Ya está la base raideada Está chapada, tío Ahora reforzamos la base de raideos Y damos porte y chill, ya Eh, ¿podéis apagar la hoguera de la base Que no me vean piqueando? Yo veo de noche A mí si me encendéis Hola, Antocha o lo que tengáis Claro, me jodeis, eh ¿Habéis llegado a coger mi AK cuando me ha matado el tío de arriba? Yo pillé un equipo así de afuera, un AK Pero has pillado el AK, ¿no? Sí, sí, sí Ok Entonces, ¿dónde están? En el techo yo no veo a nadie, eh De la casa raidea Por la parte de atrás estaban cuando yo venía, eh Por abajo, ¿no? Bueno, cruzando el puente Muerto Vale Ahora sigo dando El problema es que de aquí No nos podemos O sea, hay que traer un Eli ¿Quién está detrás de la casa, tú? Yo ando por detrás de la casa De raidea, ¿eh? Vale Pues ya estaría, ¿no? Chalas, chavales Gente, muy importante Estoy diciendo cinco camas Cinco camas Nos están visitando desde el globo con Volte Madre mía, la visión nocturna es una putísima mierda A lo mejor los filtros que me he fundido a los dos tontos de lejos Al de arriba lo luteaste Uno muerto en el puente Sí, sí, sí Y no puede subir más, ¿no? No sé si hay escaleras Debajo de la escalera de la casa de raidea Uno cruzando el puente Es que no se ve una mierda, hermano Se ve menos Se ve más sin la visión Lo veo, tío Voy a seguir petando a esta Vale, lleva cuatro Por la izquierda Escaleras en la casa de raidea O sea, son mías Son mías, ¿no? Nos están disparando desde el globo, ¿eh? ¿El has cargado? No, 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 no En la casa de raidea Está muerto Lootea todo A 108 está la puerta Tenemos uno detrás de la casa de raidea Aviso, ¿eh? Voy, voy, voy Tiene C4, tiene C4 Nos va a raidear, chavales ¿Está? En el techo de la casa de raidea Pero sí, el del techo de la casa de raidea Soy yo De la casa de raidea Ah, la nuestra, la nuestra Vale, no lo veo, ¿eh? Me acabo de romper las piernas Cúbreme la subida No lo veo, ¿eh? Tenían C4 encima Y tiene lanzapepos Pero me he matado uno Queda otro Pero no puede entrar, ¿no? No Está parado con la mano Muerto Buenísimo, bro Subo al techo, ¿eh? Mi cuerpo lo ha lucido Tiene lanzapepos con... Un pepo bueno C4 no tiene, ¿eh? Tengo C4 lanzapepos con 12 kikos Hola Lo meto aquí Y no queríamos hacer caso de raideo Una torretita solo Esto es zona de tiesos, loco Está todo y no tiesos Voy a por lugar Y bajo el heli Nos piramos de aquí, tío Ok Ahora vamos a venir a raidear Sur normal ese de ahí enfrente, ¿eh? ¿La puerta al armario también la has petado? ¿O es la entrada al búnker? Es la entrada Y el pampo la hemos forzado Ha grifeado todo Falta petar el búnker, bro Que a lo mejor hay casas debajo, ¿sabes? Claro que hay Empiezo a dar portes ¿Tenéis el mini ya? ¿Lo habéis petado? Sí, sí El mini está petado, sí Me tenéis que cubrir ahora mismo Del de la casa del bol, ¿eh? Para poder sacar el mini bien Yo me estoy llenando Vale, que alguien me cubra ¿Vale? ¿Salgo fuera? Tela sí tenían El huerto era de ellos 100% El globo ha caído como una patata Pero la pólvora no la hemos encontrado La pólvora de este tío no está No tenía ni pólvora ni azufre Tengo un poquillo Bueno, pero algo es pillado Yo también la zona No es zona de mucho azufre Bueno, pero algo tiene que tener por cojones, ¿eh? Claro, para las balas, sí Pero el mon tiene 2.000 o 3.000 de polvo Es más, ¿no? Si había un horno con 1.000 azufres Eso sí es verdad Que está aquí Una línea de azufres le hemos quitado Yo llevo 3 casas de azufres Las caras que están debajo del búnker, ¿eh? Sí, que la vamos a petar ahora mismo Y eso es un 4, 4, tío, ¿eh? Vamos a petar ahora mismo Hay un C4 y un par de pep Te meto, ¿eh? Peppa y agua pa' la sueca Eh, la base de raideo tiene un suelo de piedra Lo voy a subir a chapa, ¿vale? No hay nada, tú No me ha molado mucho Putisima shit ¿Y que tienen el bunk abierto o qué? Sí, lo tienen abierto Ya te cubro la espalda, tú me cubro la espalda Es que esto no es bunk, estos son noobs, loco Madre mía, tú vaya mal Son noobs, loco Mira cómo han puesto las chetopetas Ala, esto está bien, aquí no entra ni pides, ¿eh? Sí, pero ¿para qué quieren? Bueno, en verdad aquí mete un pepo Rompe las chetopetas y rompe la trampa fuego Vaya noobs, tío Pues nada, yo iría a casa, haría más misiles Y le aparcaría un scrapie Un scrapie La gente dijo, esos no sé si habrán perdido todo, ¿eh? Porque no... Pero igual, pierdan la casa, bro Yo hoy fui con... La manera que han tocado los cojones Es pa' que pierdan hasta la casa Tiene bastado una hora tocando los cojones Y se lo ha avisado Por lo menos el que ha venido con lanza pepa Ha venido con dos cojones Pa' venir a hacer un aponte No ha... No, no, eran ellos Ah, sí, porque tienen chicha Ha venido con pepo y C4 y Kiko y todo loco Esos tienen chicha Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Armarle a todos Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Al más duro Al más duro Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco